Buenas tardes amigos, vamos a ver el final de la clásica, mando Zacapu Martínez aquí en Zacapu, Michoacán, México. No faltan cinco vueltas. Que vean pues aquí los puestos que ponen los artículos para ciclistas. Soy la banda. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Estamos! 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 ¡Ya se ven las luces! ¡Ya se ven las luces de las motocicletas! ¡Ya se ven las luces de las motocicletas! ¡Ya pausas listas! ¡Ya se ven las luces de la carrera! ¡Ya se ven las luces de la rodilla! ¡Ya se ven las luces de la bandeja! ¡Ya se ven las luces de la manera de salir! Saludos a todos los amigos de la Unión Americana, Tijuana y otros países que nos vean. Saludos a todos los amigos de la Unión Americana. Saludos a todos los amigos de la Unión Americana. Saludos a todos los amigos de la Unión Americana. Saludos a todos los amigos de la Unión Americana. Saludos a todos los amigos de la Unión Americana. Saludos a todos los amigos de la Unión Americana. Saludos a todos los amigos de la Unión Americana. Saludos a todos los amigos de la Unión Americana. Este grupo de ciclistas va rezagado con los últimos Ahora voy a acercar a la más allá para verselo con el zoom cada vez llega más gente aquí al área de la meta, nos encontramos a 150 metros de la meta allá donde se ve el arco cuadrado este ya es de los rezagados ahí vienen ya los escapados allá se ven las luces de los motociclistas y les partió el pelotón en dos estos son los jugados amigos aquí van los primeros lugares buscando el primer lugar ah carajo ya vienen calando ya vienen calando ya están calando ya van alcanzando el grupo para los jugados para los canes varios canes ya la carrera se hizo más por el final los corredores son más profesionales no te fijáis cuántas vueltas saltaban ¿cuántas vueltas saltaban? ¿cuántas vueltas saltaban? no hay que pasar tres mira ándale 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 porque quiero saltar en su hasta el servicio de la ciudad ¿qué nos van a alcanzar? ya van cerca ya van cerca unas paladas por aquí para los seguidores no hay que pasar ya van cerca no hay que pasar en el canal más bonito por acá tienen la banda por acá tienen la banda banda de música así está el circuito de 4.2 kilómetros el ambiente a todo lo que da aquí en Zacapu la fiesta es Zacapu Zacapu, Michoacán, México los saluda Zacapu, Michoacán Gracias por ver, todavía faltan como 3 minutos para que maten corregadores Ya estos tres porredores son desagados, ya los descalificaron. Gracias. 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 Venado Mazatlán. Felicidades a todo el equipo. Gracias. Ajá. A todas las otras ganadores en Mazatlán. Ahora hubo un nuevo ganador. Dejaron a los Tenis Estar. Y a los Canes. Ellos en Mazatlán. Siempre ganan uno de venados en Mazatlán. Vamos a ver el campeón. Vale. Tienes un gran presión. Sí. Tú eres querido. Sí. Lo siento. Aquí está el ganador. Por favor amigo Toda la gente quiere disfrutarse con el ganador De Renados Mazatlán Gracias Va a dar una vuelta Y se sigue en Mazatlán Es que ahorita va a dar una vuelta a la camarita Como le hicieron el año pasado La pinche coruca Vimo 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 El unir Luba Unir Unir El abrazó de su padre, felicidades, le tocaba, le tocaba a Luis Castillo después de muchos años. Extraordinario, extraordinario. El trabajo por parte de Luis Castillo. Vamos a ver si encontramos al equipo de Sinaloa. Saludos a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre con nosotros y viendo la transmisión de una clásica más del ciclismo mexicano. Ahí está el vuelto Castillo. Felicidades a este año. Felicidades a la gente de Zacapo, Michoacán. Felicidades. De Mazatranes. De Venados, de Mazatranes. Aquí está el Mara. ¿Qué hay que daría el Mara? Sí, primero que nada, muchas gracias, ¿no? Pues ahora sí que la carrera del pueblo, la búsqueda está mandando poder. A veces no se da, pero me despecho, no le gané, pero creo que di lo mejor de mí. Y pues, dedicárselo al pueblo, ¿no? Que siguen esperando a alguien que la gane, pero yo creo que próximamente va a saldrá a alguien que me saque en la cara porque no. Mara, Mara. 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 Mara, originario de Zacapo. Dígame, ¿cómo te sientes? ¿Qué tan cerca ha visto la victoria? Pues creo que en un principio sí la sentí muy, muy cerca. Me sentía muy, muy bien de piernas. Lamentablemente, pues, son cosas que a veces se dan, a veces no se dan. Este, tenía un grupo muy compacto. Creo que todos venían muy fuertes, pero lo mejor de mí, lo intentaste hasta el último kilómetro y yo satisfecho de eso, la verdad. Muy contento con toda la gente que me apoya, que apoya el equipo, los patrocinadores, mis amigos, toda la gente que acredita. Oye, ¿y en esos momentos de los kilómetros ya se van sentiendo más de las piernas? ¿Qué tan importante es el impulso que trae la gente? No, pues, este, demasiado, no, este, yo creo que puede ser muy mal de piernas, pero ver a la gente, a tus amigas, a tus familiares, que te apoya, creo que te sale ahí un extra más para darlo. Creo que ahora sí lo digo. ¿Te quedas satisfecho, te quedas contento con tu pasión? Creo que me quedo muy contento, este, como te repito, no se ganó, pero di lo mejor que tenía de mí, lo intenté muchas veces. Y con esto, muy fuerte. Gracias. 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 No sé, el ciclista es un turbinant, está muy atlético, cabrón. A huevo. Alto. Alto y de lado, güey. Bien, gran, que fuerte por la falta, te viste a los más, güey. Mira, se va a la bula, amigo. Bueno, pues, aquí nos despedimos de las 53 ediciones de la clásica Mando Zacapo-Martínez. Aquí en la ciudad de Zacapu, Michoacán, el mejor circuito de América, el mejor circuito de México, y vienen los mejores corredores, y ahorita a ver si nos presentamos la premiación en la plaza morena de Zacapu, Michoacán, vamos por los envases, vamos por el envase, o te voy a llevárselo y agarra otro que tengo ahí. Bueno, a la próxima, suscríbanse al canal, lo más bonito de Zacapu, Michoacán, que les vamos a tener grandes eventos, activen la campanita amigos, se los agradecemos mucho, y denle like al video por favor, un gran ambiente aquí en Zacapu, Michoacán.